El gobierno de Enrique Peña Nieto dejará la cortina del zapotillo en 80 metros, lista para operar. La siguiente administración decidirá si se queda en esa altura o la amplía a 105 metros, informó el director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra. Al inaugurar obras en Guadalajara, el funcionario federal aclaró que esta decisión obedece a las medidas legales emprendidas por los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo para frenar la obra y no ser inundados. Nosotros ya hemos concluido la presa a 80 metros, estamos considerando que la presa se va a quedar a ese nivel, ya no podemos andar pensando en una presa a 105 metros mientras no se resuelve el tema judicial. Entonces hasta este momento lo que nosotros hemos decidido es dejar la presa en este momento, en esa cortina y así la va a entregar esta administración, en la presa a 80 metros. Con esta decisión del gobierno federal, Temacapulín tendrá un respiro al menos hasta el siguiente sexenio. Aunque Acacico y Palmarejo no se salvan de desaparecer. Con una cortina de 80 metros, no llegaría el agua del río Verde a la zona metropolitana de Guadalajara. Únicamente se dotaría a León y a la región de Los Altos. El director de Conagua aclaró que la presa está casi lista y que son mínimas las obras que harán en lo que resta del sexenio. Ahorita ya concluimos prácticamente la cortina a 80 metros. Lo único que haremos nosotros es reforzar el canal de salida durante este año, precisamente para poder reforzar la presa a 80 metros. Nuestra intención es dejarla concluida a esta administración, ya para que la presa pueda de alguna manera estar a 80 metros. Y ya que la administración que siga decida si quiere, de acuerdo a la parte judicial, si se le va a resolver, si la decide continuar haciendo 5 y si no, podrá funcionar a 80 metros. Los tres amparos que evitaron la construcción de la presa El Zapotillo a 105 metros en el actual gobierno fueron promovidos por habitantes de Temacapulín, así como por personas que nacieron en ese pueblo y viven en Guadalajara, y la Asociación Civil Salvemos Temaca. Las medidas cautelares fueron sustentadas en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó el convenio para la construcción de la presa a 105 metros, debido a que fue firmado por el entonces gobernador Emilio González Márquez, sin consultar al Congreso del Estado. Aun cuando la cortina se quede en 80 metros, los salteños no están conformes, por no tener garantizado que se llenará por debajo de los 60 metros, para salvar también a Cacico y Palmarejo. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa, Georgina García Solís.